¿Ejercito de enemigos saboteado? ¿Ejercito de enemigos saboteado? ¿Ejercito de enemigos saboteado? ¿No queda pie a que pueda mandar tropas a acabar con ellos? ¿O no? No, les voy a dejar. Unifiquen luego a los ejércitos y vengan a por mí. ¿Qué es eso de que yo tenga que ir a por ellos? Venga, les voy a sabotear. Así para que vayan perdiendo más. Ah, y hacíamos sabotaje fallido. Uno sabotaje bien y otro sabotaje mal. No podían salir los dos bien. Tenían que ser uno bien y uno mal. Mientras me voy recuperando. A ver si me atacan. Bueno, han unificado ahí su ejército un poco, pero ya hasta no han hecho mucho más. Los Chosokabe han unificado la isla. Sí, lo tienen fácil. Y tú mientras condenado, ¿no? Puede ser. Yo te he dicho, ve todo atrás que puedas. Acaso a Fukushima o algún sitio ahí. Y a darle a tropas. Y a saco. Tres, estoy en Fukushima. ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale? 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 ¿Vale ahora? ¿Vale? Ay, Dios, qué bueno. Lo que tengo en mente. Ah, ejército saboteado, el mío. Ah, los Ikoiki. Me ha ido a sabotear el PO, yo creo. Voy a buscar al ejército Ikoiki. Ese que está por aquí. Ah, no lo encuentro. Pues no lo encuentro. Sé que está por aquí. Todo loco. Ehm... Vale, está aún alto resolver y listo. Y ahora ya... Toma, muerte. Está de ajustada. Está de ajustada. No, no. No, no. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Hijo del verano he ganado. Se va por ganar batallas, ¿no? Esto lo ha ganado también Evertus. ¿El qué? Es que se ha ganado el logro hijo del verano. Joder, pues nos ponemos a hacer batalla multijugador y vamos. Esto está ganado, ¿no? Ay, tu daño sigue vivo entonces. No, le he dado el ETER a otro. No sé por qué no lo das, eh. ¿Quieres hacerla? Eh, me ganan ellos, ¿no? Sí. Sobradamente. Batalla final, ya está. Espectador, le voy a dar. A ver si se ha aprendido de mis grandes conocimientos de la defensa. Todo en tus manos. Bueno, pues a observar. Vemos aquí a nuestro amigo el Date con sus tropas azulas amarillas. Jajaja. Con su vasallo samurai. Y el general con las bolsas de Helio. Asigaru con Yari. Tienes un montón de Asigaru con Yari. Tienes un montón de Asigaru con Yari. Pero tienes, eh... Arqueros. Sí. Tienes dos Asigaru arqueros. Las risas que van a venir te refuerzo, ¿no? Por lo que veo. Sí. Pues eso es correcto, eh. Pero son como tres mil, eh. ¿Tus refuerzos? No, los de ellos. Ah, bueno, aguanta. Tú has visto como aguanto, ¿no? Aunque bueno, primero es un trabajo de campo, ¿no? De desgaste y tal. Y una vez tal, pues ya que vengan. Cuando ya veo que esté listo. Por la espalda justo. Te vienen con ganas, eh. Le creen mucho, eh. Demasiado. Y les atacaste tú a ellos. No, a ellos me ha pegado. No, a ellos me ha pegado. Vamos a ir. No, no. No, no, no hay nada. No, no, no hay nada. Mientras que hace el ejército de Emberthul se está preparando. ¡Hostia! Ahí ha muerto alguno. Que a alguno le anda en el ojito. Esto duele. Vale. Bueno, ahí vienen refuerzos a Emberthul, que son dos Asigaru y un arquero. Pero todos sabemos lo que le viene encima. Y va a tragar muchas hamburguesas. Pero es que se traga, ¿no? Pero de piedra a piedra. Por ser incluso, pueden ser de mármol. Te van a cargar. Aleja los arqueros, venlos para atrás. Te van a cargar. Ahí. Mándalelos a Asigaru con Yari. A luchar. Hostia, ya se han manchado de sangre las tuyas. A mí me mola este tipo de batallas. A mí me mola este tipo de batallas. Hostia, que para ahí te han venido, ¿eh? Se están subiendo. Mándalos a Asigaru, bueno. Mándalos a Asigaru, bueno. Mándalos a Asigaru, ya. Hostia, los arqueros asigados. Por la espalda. ¿Cómo va a doler eso? Que no es imposible. Hostia, me atieren por todos los frentes, ¿no? Hombre, no normal. Adán, ¿te has decidido rendirte? No puedo, o sea. 3000 Ks contra 800. Hombre, inténtalo por lo menos. Bueno, pues el fin de Fukushima late, ¿no? No, ya no tengo cartito. Yo ya me rindo, ¿eh? No, no se rinde. Aquí no se rinde. No, es que ya me rindo. No puedo contra-ataque, no quiero aceptar la paz. Para poder prepararme mejor y tal. Pues ponte en tu capital. Si no puedes en Fukushima y no puedes eso, pues nada. Mete para allá. Tona, gomeireo. Vaga ichizoku noため ni tatakawozo. No, no, no. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Monjes maratonianos, que cojones. Pero es eso, tú no puedes rendirte a ese pase. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a abrir las puertas. Sabotaje con éxito. Perfecto. Pues mira, he hecho de mis derrotas, bueno, derrotas no en el sentido literal, en el sentido más de estar retrocediendo para luego avanzar. Lo he hecho una victoria y ahora he hecho que el enemigo retroceda lo suficiente. Yo ya retecedo la capital, estoy retecediendo todas mis ejércitos. No, 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 no. Pues entonces lo suerte. Yo voy a ver si con el ninja consigo sabotear. A ver si con un poco de suerte a alguien le dé cara a la guerra taqueta. Con un poco de suerte. Bueno, los kitaches por ejemplo podrían aprovechar, pero no lo hacen. Vale, yo ya les tengo a los Inquiki donde quería. Ya. Yo por mi parte ya estoy recuperándome bastante bien. A ver que tal, Ebertus. Ebertus? Ebertus? Pues nada, por ahora he conseguido un trato comercial que me da mil denarios más. Eso es muy bueno. Estoy mejorando la capital y no. Revolviendo todos los ejércitos ahí. Y viendo si puedo sabotear los ejércitos para que se mine un poco. Ebertus. Ebertus gasto un poco. Yo por mi parte ahora estoy recuperándome tropas. No puedo hacer mucho por ahora. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Nada, esto va a ser una batalla interesante. O sea, me la vas a luchar, ¿no? Sí, voy a luchar ahora en el próximo episodio seguramente. Aquí ya estoy recuperando tropas. No puedo hacer mucho por ahora. Ya veo a los Zodas. Ya veo a los Zodas. Ya veo a los Zodas. Lo que no entiendo es por qué... Bueno, gano tampoco. Voy a mirar. Sí, sobre todo ese de mantenimiento del ejército. Y los ingresos comerciales que han bajado. Vale, pues paso de turno. Me voy despidiendo ya. Ah, vale. Mira, los Zodas han dejado ahí un ejército cerca. Pero no lo atacan. Y de hecho, estamos recuperando tropas ahí. Así que... Ya que hagan lo que quieran. El sentido de ataque. Aunque debería comerciar para... Bueno, comerciar, negociar con los Ikoiki. Incoloso da una paz para enfrentarme en uno de ellos dos. Tú nunca le has agarrado a los taquero. A los taquero. O sea, estoy jodido contra dos para encima de añadirme un tercero. Voy a tener todo mi ejército aquí. No pasa nada. Bueno, esta va a ser una batalla muy interesante aquí. Tú dale a observar, ¿va? Vale. Bueno, voy a darle guardado rápido. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en un próximo. Así que nada, cuídaros. Y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Adiós.